Enclavado en el corazón del bosque de Chapultepec, el gran pulmón de la Ciudad de México, cerca de la feria existe un lugar mágico que es una suerte de altar al agua, el elemento natural del que se necesita para que exista la vida. Me refiero al llamado cárcamo de lerma que se encuentra en el final del acueducto que surtía la Ciudad de México del vital líquido y donde Diego Rivera hizo una de sus obras más acabadas y complejas, conocida popularmente como La Fuente de Tlaloc. Se trata de una escultura monumental que se integra en el paisaje y que es complementada con el único mural acuático que existe. En esta obra, un Diego Maduro decidió trabajar la perspectiva para que su mural fuera visto a través del agua, aunque hoy esta agua fue retirada para evitar la corrosión del mural. Por su parte, La Fuente, que es un relieve y que también juguetea con el agua, está construida con un mosaico de colores que representa a Tlaloc, el dios mesoamericano proveedor del néctar de la Tierra, que es descrito como un rayo y la lluvia en la dualidad que integran el cosmos. Como todas las deidades mesoamericanas, Tlaloc tiene el don de dar la vida, que Diego lo representa con una mazorca en la mano, y de quitarla con la catástrofe que algunos le atribuyen a él los terremotos. Casualmente, en el sismo del 2017, La Fuente sufrió daños años y ahora tiene una nueva grieta. Frente a La Fuente hay un mirador en forma de pirámide, desde donde se puede observar una bella perspectiva, pero es quizás dentro de la bóveda que resguarda el cabo del acueducto donde se puede percibir la obra en su máxima expresión. Allí puedes ver el mural con motivos acuáticos, la cabeza de Tlaloc y la pirámide mirador de una sola vista. El toque envolvente lo da la instalación de audio de Ariel Guzik, que entre sonidos de gotas te lleva el alma al éxtasis de la belleza. La entrada cuesta solo 30 pesos, hay días gratuitos y descuentos especiales. Lo recaudado es para su conservación, que por cierto, ha puesto en un predicamento a la obra, pues a decir de los vigilantes, muchos entran a la fuente y meten a sus perros, lo que lastima a este volumétrico mural. Por esto le han puesto una valla anaranjada que estropea la vista, pero que hace saber a los visitantes que no pueden entrar a bañarse. Todos tenemos que saber que este mágico lugar es parte de nuestro patrimonio y el mural, el origen de la vida, tiene que ser cuidado y disfrutado por el resto de la eternidad. De verdad, nadie puede perderse de esta bocanada de inspiración y belleza que sorprende y alimenta el alma. Está en la segunda sección del bosque y habrá quien te indique el camino si preguntas por la fuente de Tlaloc.